Unas buenas horas de charla ahí, como Dios mande. A mí esto me encanta, a mí esto de la web de sesión me encanta bastante. Así que... No, no, pues ya dentro de un rato bajaré la antena esa. Pues no tengo ganas de... Ahora, porque hay gente que va a ir durmiendo a la siesta, ya tengo ganas de despertar a la gente. No voy a hacer que se falte la gente. Así es la cosa de ahí, todo está bien, se trata de cena y se trata de todo el mundo, ¿vale? Te dejo con tranquilidad, yo también te están sospechando porque tengo un poco cargata mala el último día, sí. Ay, ay, qué bien. Saluditos compañeros, fue un placer. Te deseo muchos días y es muy largo. Con respecto a cada día que hace más y fuerte, amigos. ¿Está listo? Venga, hasta otro día. A ver si mejora esa carganta. Como se llaman aquí, un nuevo afren. Y ala, todo perfecto. Gracias, buena Pascua también. Buena Pascua, compañero. Que Semana Santa te falta muy bien. Saludos, chaita. Hasta otro día, venga. Que pases también. Buena Pascua. Buena Pascua, ¿qué día más? Buena Pascua. Buena Pascua. Buena Pascua. Gracias. Gracias. Gracias.